Ya dije otro día que en todas las guerras primitivas, primitivas, quiero decir, lo son todas, pero hasta los tiempos de Roma y de Grecia, cuando un enemigo entraba en la ciudad, la ciudad no se rendía hasta que habían ardido los templos. Mientras el templo estuvieron, por ejemplo, la acrópolis, por eso lo ponían arriba, piensan en la acrópolis de Atenas. Mientras el templo está intacto, los atenienses resistirán. Pero si los persas llegan hasta arriba y logran hacer el templo de arriba, cuando los griegos vean que arde el templo, se les rompe el alma y se den. El templo es el lugar donde viven los dioses y donde los hombres encuentran su razón de ser. Esto tiene mucho sentido realmente porque, como veremos enseguida, el hombre, esto es una abreviación del alma del hombre, y el hombre lleva un templo en su interior, lo decía San Pablo, y si se derrumba este, el hombre ya no tiene sentido. Cual que la ciudad. Una ciudad cuyos templos han sido quemados ya no tiene razón de ser. Se dice, por tanto, con esta delimitación de territorio sagrado, que los profanos no pueden pisarlo. Se avisa al profano, es territorio sagrado, no te acerques. Y se avisa al propio, al autóctono, al habitante de la tierra, también se le avisa. Esta es tierra de dioses y tú puedes, el hombre, el hombre que vive en lo profano, este es territorio profano, el hombre puede acercarse, pero con mucha cautela. Esto se llaman ceremonias de aproximación. Aproximación. Aún los nativos, digamos los de la religión del pueblo, no pueden acercarse al templo sin una ceremonia de aproximación. Los dioses son terribles, viven aquí, son muy celosos, y el hombre ha de hacer igual que los animales. Oler la situación a ver si es o no propicia. Noten que aquí late otra vez el alma del hombre primitivo que nosotros hemos perdido, en cierta manera. Con los dioses no se juega. Como son terribles, te obligan a temblar, estos dioses no pueden ser, no puede uno acercarse a ellos sin correr un tremendo peligro. Y empiezan las ceremonias de aproximación. Primero la escalera. El hombre deja el territorio bajo, su propio territorio, digamos profano, y se encarama por una escalera. Y llega, digamos, al atrio. En este lugar sucede lo primero que hay que hacer, y es desprenderse de la suciedad. Este territorio es sucio. Digamos que aquí es tabú el territorio, y así tendremos la idea del dios terrible, tabú, con la palabra polinésica que se ha puesto de moda. Esto es intocable. Por esto el hombre, si quiere entrar en territorio de las divinidades, ha de tantear el terreno. Y va lentamente, como lo de Moisés. No te acerques, Moisés, que esta es tierra sagrada. Va tanteando el terreno, y, claro, a ver si me cae un rayo. No cae. Bueno, pues se atreve a subir un peldaño. Dos, tres. Que no cae rayo. Bueno, es que Dios está de buen humor hoy. Cuando llega aquí, el hombre lo que hace es descalzarse. Todavía. Hoy en las mezquitas no se entra sin descalzarse. En las sinagogas, sin cubrirse la cabeza, que es otra forma. No descubrirse, sino cubrirse la cabeza. Es una forma de protegerse contra el horror de la divinidad, también. Tenemos, pues, que el hombre se atreve a subir unos peldaños. Si los dioses son propicios, si no responden mal, llega al atrio. En el atrio se desprende de su vestido, digámoslo así. Se desempolva del polvo que tiene de su vida profana. Y llega a la primera etapa, al primer templo. El modelo es el templo de Jerusalén, que, como saben, son tres templos uno dentro de otro. En el primer templo, una vez que ha dejado ya en el atrio sus calzados, sus zapatos, llega en el primer templo y llega la primera purificación. Ha de lavarse. Todos los templos semíticos están llenos de grifos o piscinas. Hay que lavarse. Bueno, los cristianos tienen una pila de agua bendita en los templos. Hay que lavarse las manos. En agua sucia, desgraciadamente, pero muy significativo. Entrar en el templo hay que tomar agua. Es una abreviación del hombre que se lava la mano para entrar. Estamos en el primer atrio. Bueno, en el primer templo, mejor dicho. El hombre, una vez que se ha desprendido del polvo, de la paganía que trae consigo, ha de purificarse, además, su cuerpo. Puede ser una inmersión total. Recuerden que la entrada en las religiones es lo mismo que la entrada en un templo. El bautismo es una inmersión, una purificación. O si no, por lo menos, hacer el rito, antes de llegar a los dioses, de purificarse, lavarse las manos. Digo que el agua bendita que tenemos todavía en nuestros templos es una abreviación de la purificación que hace el hombre en el primer estadio del templo. Segunda etapa del templo. Si los dioses siguen propicios, el hombre ya, descalzo y purificado, da un paso más. Y entra en una zona más profunda, ya más oscura generalmente, ¿no? En el templo, Dios está en la oscuridad. Más oscura del templo, donde el hombre, si Dios le deja llegar, hace un sacrificio. Este es el altar de los sacrificios o el templo de los sacrificios. El hombre viene con un cabrito, con unos pichones, en caso de Jesucristo y la Virgen María, y los sacrifica. Ahora tenemos descalzo, purificación personal, ofrecimiento o sacrificio. Y luego se queda el tercer templo, que es inaccesible. Se llama el Santa Santorum, el santo de los santos, lo más profundo, donde habita Dios, donde está un velo que no hace, no deja nunca que el hombre descalzo, purificado y sacrificado alcance. Aquí entran solamente los sacerdotes. Es notable que este velo que escondía a Dios, a los hombres, que no podían ya nunca pasar de este templo, fue rasgado de arriba abajo con la muerte de Cristo, con lo cual Dios quedó patente. Es muy interesante la mitología de los hebreos. Pero para este velo no es accesible a nadie. Y aquí entran solamente los sacerdotes, porque el hombre que entra en este territorio es desintegrado inmediatamente. Inmediatamente. Los dioses no hacen, no permiten que el hombre les vea o se acerque a ellos. Suerte has tenido, que te han dejado subir la escalera, descalzarte, purificarte y ofrecer un cabritito. Ahora ya vete en paz. Y el hombre, aterrorizado porque había estado cerca del Señor, va reculando, nunca dando la espalda, reculando el camino al revés hasta que vuelve a su tierra profana y se dedica a sus quehaceres. Aquí hay que recordar, para ver todo este itinerario que voy a repetir todavía, notar que esto es un lugar sagrado, nada más. Hay que recordar el Génesis, el Éxodo 33, donde Moisés es un, Moisés es un hombre de unas experiencias religiosas muy interesantes, como nosotros, porque no hay que, cuando yo pienso en Moisés están ustedes pensando, Moisés es un recién llegado, es un cagoncillo Moisés. Claro, Moisés es del siglo XV, bueno, tirando largo, antes de Cristo, en los mil quinientos años, más dos mil son tres mil quinientos años, sobre dos millones. Si Arán ve a Moisés y dice, el pequeñajo este. O sea que es contemporáneo nuestro Moisés. Digo que tiene, por tanto, en su alma, todas estas experiencias que tenemos nosotros, las tiene, es un contemporáneo, acaba de llegar, Moisés. Todo lo que es viejo son los dos millones de años de hombre primitivo que llevaba dentro Moisés. Moisés, que es enviado al faraón, le pregunta a Dios, ¿cuál es que le diré al faraón? ¿Quién me manda? Y Dios le contesta, pues dile que yo soy el que es. No, el que soy, te mando. Y Moisés no se conforma, pues de otra experiencia religiosa, es más, un hombre duro, de desierto, le dice Moisés un día, mira, si he de hacer tantas cosas, yo quiero ver tu cara. ¿Me das la cara? Y Dios, que es muy latino, dice, no, la cara no me la ves. Cuando tenga tiempo de año 33, eso lo verán, que maravilla, que experiencia de temblor religioso está aquí. Moisés es un caso, casi como, bueno, como los jueces de Israel, o como los grandes legisladores, Solón, por ejemplo, entre los griegos, o entre los egipcios, hombres de mucha experiencia religiosa, son ombligos del mundo, en ellos se acumula una experiencia de la humanidad. Moisés dice al Señor, yo te quiero ver la cara. Y el Señor dice, no, no. El otro día le vuelve a ver Moisés, te quiero ver la cara. Lo vuelve a ver, lo vuelve a escuchar. A Dios le ve Moisés, pero le ve en una salsa que arde, en un rayo que cae, en una forma de radio muy curiosa. Te quiero ver la cara. Y Moisés dice, un hombre no puede ver la cara de Dios y sobrevivir. ¿Ven ustedes el perro? Un hombre no puede ver la cara de Dios y sobrevivir. No es posible. Y Moisés es terco, y dice, te quiero ver la cara, si no, no voy al faraón. Y Dios se le va a saber. ¿Pero qué hizo Dios? Y mira, cuando yo, quiera que me veas, me verás pasar. Y te ha devastado. El diálogo entre Dios y el hombre es curiosísimo. Es importante no tener tiempo de hablar de estos diálogos, porque claro, recordar que no es Dios quien dice esto, sino un hombre que escribe que Dios dijo esto. Por tanto, es la experiencia del hombre lo que estamos diciendo, ¿no? Dios no ha dicho nada de esto. El que escribe está evocando lo que a él le parece que sería un diálogo del hombre creyente con Dios. Y le dice Dios, me verás pasar. No más, cállate y contenta. ¿Cómo será? Dice Moisés, curioso. Dice, no, cuando yo tenga que pasarte, te pondré en la hendidura de una roca. Y me dice, la hendidura, ¿qué verás? Bueno, entonces un buen día va Dios y dice a Moisés, métete en la roca y te verás pasar. Entonces Dios fue a Moisés en la hendidura y se metió dentro. Y en aquel momento vino un viento y Moisés sacó la cara. Ahora pasa. Y Dios que iba a pasar, puso la mano sobre sus ojos y pasó. Y Moisés le quitó la mano y le dio la espalda y desapareció Dios. Ya me has visto. A Dios le ven solamente la espalda. El hombre, mirando hacia Dios, le ve la espalda. Es importante, a Dios no se le ve nunca más que por el maestro, la creación. por la espalda. Es densísimo esto. La cara no se le ve a Dios. Esto se le ve en la eternidad. En este mundo se le puede ver a Dios, pero la espalda, después, ¿qué pasó? El rastro de aire que ha removido al pasar, esto sí lo vemos. Y esta es la historia humana, justamente. No le vemos a Dios en la historia, le debemos ver. Y aquí hay una idea también muy cristiana de la presencia de Dios. A Dios se le ve cuando se le ve la espalda. Y la espalda es el rastro que deja. No se se contentó, menos mal. Claro que cuando se habla así hay que hablar rápidamente de la espalda de Dios o la presencia de Dios que pasa, que es Jesucristo, es la encarnación de Dios. Esto hablaremos otro día. Bueno, volvamos al tema. Entonces el hombre se acerca a Dios y que dé gracias a este hombre que Dios le ha dejado subir peldaños, descalzarse, purificarse, sacrificar y volverse atrás lleno de terror y volver a sus tierras. Que le dé gracias porque Dios es terrible y si alguien se acerca a Dios de forma que le vea se desintegra. No puedes ver a Dios y sobrevivir. No es posible. Bueno, esta es la sección de un templo ideal y de templos está lleno el mundo todavía hoy. Todas las religiones tienen su templo. El templo es por tanto la repetición, se puede crear el espacio aquel en que por primera y única vez en la humanidad se dieron unas realidades y unas experiencias que no se han vuelto a repetir. Y este espacio se crea consagrándolo. Esto es lo que hemos dicho. Se coge un espacio, se recorta, se vierte aceite, por ejemplo, sobre la piedra de Jacob y se queda creado por consagración el espacio que es el espacio primitivo. Pero esto tiene, además, una triple vertiente. Este espacio sagrado para los primitivos se hace con la delimitación de una ciudad. La ciudad es sagrada. Ya hemos hablado de los extranjeros, por ejemplo. Hay que recordar para los extranjeros aquella idea que me gusta citar de Homero y Ulises, ¿no? Los extranjeros no son tan diferentes por tener religión diferente que un extranjero es siempre un idiota. Siempre. Ulises pregunta al extranjero, ¿tú vienes de lejos o eres tonto? Y todavía, claro, que venga aquí un japonés, ¿verdad? No se maneja porque dice, ¿este es tonto o japonés? ¿Viene de lejos? Claro, es que es muy importante porque el hombre que viene de lejos tiene todas unas estructuras religiosas diferentes y no se maneja por aquí, ¿no? El que no tiene costumbre de ir a la iglesia se pierde en la primera en la entrada en Mallorca lo decimos muy claro y con muy mala intención. El que mete una iglesia y no tiene práctica esto es el caso típico del extranjero. El que es extranjero no tiene idea de nuestra forma religiosa y... ¡Viva!